Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar algo muy importante que es importante en tu equipo de eSports y es básicamente cómo crear un plan de empresa y que es de por sí un plan de empresa, un Model Canvas Si no tenéis nada de conocimientos sobre empresa, negocios, emprendimiento a lo mejor nunca habéis escuchado hablar de esto pero es algo muy básico, muy importante para cuando estás creando un proyecto y en el día de hoy os voy a dar un modelo muy sencillo y os lo voy a explicar y además vamos a ver ejemplos y vamos a ver cómo lo tendrías que hacer tú Intentaré dejaros en algún sitio, ya sea pues en algún link de alguna parte o por Drive o como... Intentaré a ver cómo lo haré, lo tendréis en la descripción Pues este modelo que he hecho para vosotros Este es rollo así meme más de nuestra época, más de nuestra generación porque de normal es como con simbolitos así más típicos Lo he hecho así con los Pepego, así que bueno, lo tendréis por algún sitio Básicamente con este modelo de empresa, con este Model Canvas Con este plan de empresa, lo que vamos a hacer es estructurar un poco las bases de nuestro negocio de nuestro proyecto Esto se hace con cualquier cosa que tenga que ver con un proyecto Pues en este caso con un equipo de eSports Vais a estar viendo por pantalla, ¿vale? Lo que es el Model Canvas, lo que es el plan de empresa de por sí Y ahora os voy a explicar que hay que hacer en cada sección y las cosas importantes que hay que poner Empezamos de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿vale? Importante, los socios clave En los socios clave lo que tenemos que buscar son aquellas personas, otras empresas, otros proyectos Que son importantes para el crecimiento del nuestro Por ejemplo, en este ejemplo que he puesto de un posible club de eSports Pues lo que podrían ser los socios clave son Empresas de perisféricos, organizaciones de ligas, creadores, jugadores, coaches, proveedores de merch Inversores, diseñadores, editores, community managers y alguna opción más que se nos pueda ocurrir Importante, aquí tienes que intentar poner el máximo de cosas posibles En este caso, el máximo de socios posibles Porque así tendrás una idea más concreta de lo que buscas en tu proyecto Por ejemplo, en este caso, imagínate, ¿por qué he puesto empresas de periféricos? ¿Por qué es un socio clave una empresa de periféricos? Muy sencillo, que es lo que veremos más luego Si queremos hacer, por ejemplo, sorteos Lo mejor es tener como un socio en nuestro club Una empresa de periféricos para colaborar con ellos para hacer sorteos de periféricos Entendéis un poco el concepto de los socios clave, ¿verdad? Si no, me lo ponéis en los comentarios cualquier duda Y yo encantadísimo o cualquier persona que pueda responder, encantadísimo de responderos Pasamos con las actividades clave En este caso, yo he puesto sorteos, streams, torneos y crear contenido Las actividades clave es aquello en lo que tienes que enfocar más tus esfuerzos al club Para que tenga un sentido en lo que buscamos Es decir, en este caso, si lo que buscamos es, por ejemplo, crear contenido Pues es importante que hagamos streams Si lo que buscamos es crear comunidad, es importante que hagamos torneos Aquí tenéis que pensar un poco cuál es vuestra propuesta de valor Que es lo que vamos a ver dentro de nada Porque todo gira un poco en torno a esto Los recursos clave en esta sección Lo que vamos a poner es aquello que necesitamos Para hacer las actividades que nos hemos propuesto Por ejemplo, si para hacer un sorteo necesitamos Periféricos, productos, gamers Pues un recurso clave es un producto gamer Yo aquí he puesto, por ejemplo, productos gaming, merchandising Diseños para los streams Pero aquí puedes poner una infinidad de cosas Yo recomiendo que esto lo descarguéis la plantilla, ¿vale? En físico La imprimáis, la pongáis en algún sitio, en alguna pared En algún sitio que podáis engancharla Y lo hagáis mediante post-its Es decir, no escribáis en el papel Si no, cogéis post-its Lo escribís en los post-its Y lo engancháis Porque así luego podrás quitar el post-it Y poner otro Vamos a lo importante La propuesta de valor En este vídeo aquí Explica un poco la propuesta de valor Y conceptos clave Así que te lo recomiendo mucho Para que te lo veas Por ejemplo, en el club que he hecho de ejemplo La propuesta de valor es Aportar a los fans Y crear muchos torneos comunitarios Con regalos Ese sería un poco el principal propuesta de valor Luego también sería El ser de los pocos equipos Que incluyen NFTs Y criptodivisas De planes de futuro en el proyecto Y crear cursos de estrategias En Valorant para los fans Y la comunidad junto a libros digitales Esto es la propuesta de valor En lo que más define tu equipo Tu proyecto Y en lo que se diferencia del resto Aquí es importante que penséis bien Pensad que Si vais a tener la misma propuesta de valor Que la mayoría de clubes El proyecto de por si va a empezar bastante mal Porque no se va a diferenciar Entonces O metéis más dinero O no vais a destacar Así que importante La propuesta de valor La tenéis que planificar bien Y con vuestras personas O si estás tú solo Hacer las cosas bien Y decir Vale Que es lo que yo quiero Que se define a mi club Pasamos con la relación con el cliente En este caso sería La relación con los fans Yo como ejemplo He puesto Ayudarle con sus dudas Y aportarle entretenimiento Y darle recompensas A través de torneos Que se hagan en el equipo Pasaríamos con los canales Los canales Es la forma Por la que vas a conseguir Lo que te has propuesto En este caso Por ejemplo Discord Lo podemos usar Para crear la comunidad Para aportarle a la comunidad Y para crear los torneos Luego tendríamos Youtube Twitter Twitch Spotify TikTok Etc Para crear contenido Y llegar a más personas Espero que os haya entendido Lo dicho Si no entendéis algún concepto O alguna casilla Me lo ponéis en los comentarios Y yo intento explicaroslo De una forma más personal Pasaríamos al cliente potencial En este caso sería El fan potencial La persona a la que Nuestro proyecto va más dirigida Así que en este caso Yo he puesto una persona Que esté entre los 12 30 años Que sea español Que le guste jugar Valorant Y League of Legends Que sobre todo Se enfoque en esos juegos Que consuma bastante TikTok Al fin y al cabo Si hemos pensado en hacer contenido Y una de nuestras redes sociales Potenciales es TikTok Pues si esta persona Consume TikTok Mucho mejor Luego que consuma también Directos Twitch Y que siga por ejemplo A X equipos Que nosotros Veamos que son similares O con algún potencial Parecido al nuestro Porque así De primeras ya sabemos Donde podemos encontrar Estas personas Ahora vamos para abajo Que es otra de las Fases importantes Son las dos últimas fases Recuerdo Si no te has suscribido Puedes suscribirte Que se hace un montón A ver si llegamos Dentro de poco ya A los 2000 Que nos queda 500 Pero bueno A ver si se consigue Y deja un pedazo de like Que de verdad Se agradece muchísimo Y haces que el canal Siga adelante Pasamos con el coste de estructura Aquí es Las cosas que nos van a costar Dinero a nosotros Que tendremos que pagar O que tendremos que invertir Tiempo en ello Por ejemplo Pagar las recompensas De los torneos Si vamos a organizar Torneos para la comunidad En este caso Y necesitamos pagar dinero Para los regalos O los price pulls Pues obviamente Un coste de estructura Va a ser esto Los pagos de los torneos Otro Pagar proveedores de merch Pagar a los diseñadores Pagar a los editores También los sorteos Nos van a costar dinero Si no es que Tengamos el socio Que hemos visto antes Y luego También sería pagar A la persona Que nos esté dirigiendo El discord O que nos haya creado El discord Aquí recordad Que en cada categoría Intentad completarla En lo máximo Concreto posible Con la mayor Con la mayor Especificación posible Porque va a ser mejor En este caso Yo lo he hecho Un poco más así Al tuntún Un poco Para poder explicar En cada categoría Que es lo importante Que hay que poner Y pasamos con la última La fuente de ingresos Aquí es todo lo contrario Al anterior Si lo anterior Era lo que gastamos Aquí es donde conseguimos Dinero en nuestro proyecto En este caso Yo he puesto por ejemplo Carnet socio NFT Si no sabéis que es esto En Twitter Muchas veces Hablo sobre estas cosas En general Tengo una cuenta de Instagram Que está relacionada Con los NFT Y uno de los proyectos En los que estoy pensado En crear Es esto Un carnet socio NFT Que es una locura Lo importante Que puede ser Para los esports Pero bueno Esto es aparte ¿Qué otra fuente de ingresos Podemos tener también? Pues mira Por ejemplo Las inversiones De los inversores Patrocinadores Que hayamos conseguido Porque somos buenos En X competitivo Os habéis visto Este vídeo aquí Que hablo Como conseguir patrocinadores Y os pagan Por ejemplo 150 euros mensualmente Del merch Aquí he puesto Un interrogante Porque no siempre Vas a conseguir Dinero del merch Te dejo también Otro vídeo por aquí De cómo conseguir Merch gratis Pero recalcar Que cuando estás Empezando un proyecto Amateur En los esports El merch Es importante Pero no es La mayor fuente De ingresos Así que no es Lo que yo me enfocaría Sobre todo Y luego pues Otro ejemplo He puesto Los streams de Twitch Lo que se genere De los streams Que se hagan en Twitch Ya hemos visto Un poquito El plan de empresa El model canvas Que he hecho Para explicaros Lo repito Esto es algo Muy importante De verdad Si no lo habéis Hecho aún Aunque vuestro proyecto Lleve ya un año Que ya lleváis Una trayectoria Si no habéis Hecho esto De verdad Hacedlo Es muy importante Son bases De los proyectos Para saber Que es lo que necesitáis A que os enfocáis Así que Hacedlo ahora mismo Es muy sencillo Os voy a enseñar Aquí vale Que he conseguido Recuperar Digamos El que yo creé Para Team Stellar No creo que se vea Muy bien en pantalla Pero como veis Yo en su momento También hice esto Como podéis ver Por ahí No sé si se aprecia Ese led Pero yo hice esto En su momento ¿Por qué? Porque es importante De hecho Este no es el único Que he hecho Hay muchísimos más Porque es importante Que sepamos En cada etapa Del proyecto Donde estamos Y que es lo que buscamos Y que necesitamos Y como veis Yo lo hice Como os he dicho Con los post-its Esto pues lo ponéis Por ejemplo En algún lugar De una pared Que lo tengáis A vista Lo tengáis por aquí Por a vista Y lo tengáis cada día Para poder verlo Ya veis que son Muy sencillos Cuatro post-its En cada sitio Explicáis un poquito Lo que necesitáis Y lo tenéis ahí Siempre en vista Para recordar Que es lo que necesitáis Y nada más Un like se agradece Como os he dicho Suscribiros Para más vídeos Como este Y tenéis una playlist En el canal Muy chula Que os recomiendo Que la compartáis Con vuestros amigos Por Twitter O por donde sea Porque se agradece un montón Y aportaréis mucho A vuestros amigos Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima